El Fiscal General de Chihuahua Augusto Penich Espejel, confirmó la liberación del exlíder priista, quien salió a las 4 horas del penal de Aquiles Cerdán, en esa entidad, donde estaba recluido por el delito de desvío de 250 millones de pesos. No obstante, el funcionario aclaró que Gutiérrez Gutiérrez no podrá abandonar la ciudad de Chihuahua ni dejará de portar el brazalete electrónico por los asuntos que tiene pendientes con la justicia. El Fiscal consideró que el juez que dictaminó la libertad hizo caso omiso de una suspensión decretada por un juez de amparo. Continuará el proceso informó que el Estado dará continuidad a los recursos que se encuentran en trámite, y se continuará el proceso por 1.800.000 pesos, causa penal por la que se le impuso un brazalete electrónico que le impide salir de la entidad. Poco antes, Javier López, integrante de la defensa de Gutiérrez, indicó que su defendido permanece bajo la medida cautelar de uso de un geolocalizador colocado en una pierna. El abogado indicó que no prosperó un recurso de la Fiscalía de Chihuahua y por ello quedó en libertad. Millonario desvío Alejandro Gutiérrez permaneció más de nueve meses encarcelado, acusado del desvío de 250 millones de pesos que habría desviado para campañas brillistas. De acuerdo con la resolución legal, fue puesto en libertad y quedó sujeto a la medida cautelar de arraigo con el dispositivo legal del brazalete, además de la restricción legal de no salir del estado de Chihuahua. La magistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, Isabel Porras Odriozola, desechó la apelación 275-2018 promovida por la Consejería Jurídica del Gobierno Estatal, por ser notoriamente improcedente, informaron medios locales. Revés para México El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que la salida de prisión de Alejandro Gutiérrez no es un revés para la justicia de Chihuahua, sino de México. Para la exigencia de un pueblo que ha sido saqueado. Es un atropello al pueblo de Chihuahua, y muestra la manera cínica de cómo cierra un sexenio caracterizado por la corrupción, la impunidad y la protección a delincuentes. Esto, a través no solamente de procesos penales manipulados sino también de una convivencia vergonzosa entre jueces y Procuraduría General de la República, para brindar protección a personajes que estuvieron vinculados al régimen de Enrique Peña Nieto. Gracias por ver el video.